La verdad que es el compromiso que asumimos desde siempre, que es trabajar con las instituciones, con Francisco, con Cecilia, que siempre nos acompañan y son parte de nuestro equipo y el oído, diríamos, aquí en San Carlos Centro. Hoy estamos haciendo una entrega de aportes vinculado a proyectos que nos acercan cada una de las instituciones, que conversamos, que los acompañamos, pero fundamentalmente aprovechamos el momento para escucharlos sobre todos los proyectos, sobre las situaciones que viven en cada una de sus instituciones y cómo reflexionaban cada uno de ellos la necesidad de seguir fortaleciéndonos como comunidad, buscando, diríamos, las coincidencias y el trabajo conjunto. Y la posibilidad de que cada una de las instituciones se abra al conjunto de la comunidad es muy importante y nosotros lo valoramos mucho y los acompañamos y los incentivamos a que sigan por ese camino. ¿Cuál es el monto aproximado de entrega de aportes en esta oportunidad? Hoy estamos en un monto de aproximadamente 350.000 pesos, tiene que ver con proyectos en educación, que tienen que ver también con deportes puntuales y que nos acercan, y también con la iglesia de Filadelfia, que tiene un proyecto, diríamos, vinculado a niños, diríamos, y adolescentes de la localidad. Francisco y Cecilia, en algún momento los referentes de las instituciones mencionaron que ustedes son los nexos. ¿Cómo se produce este contacto? ¿De qué manera? Sí, en realidad nos permite la confianza en las instituciones de la localidad y el equipo de Rubén, y Rubén especialmente, la posibilidad de hacer ese nexo, de tomar, recabar los pedidos o los intereses o las inquietudes de las instituciones. Muchas, como siempre decimos, son cosas pequeñas que pueden ser gestiones que ayuda a Rubén a través de su equipo a resolver, o pedidos puntuales que pueden ser con proyectos chicos, como digo, también con proyectos grandes. Y el agradecimiento que uno hacía, en algún modo, a la confianza de las instituciones por tomarnos como nexo, digo, como referencia para poder trasladarlo, pero muy especialmente en Rubén por esa apertura, por siempre estar presente, por el interés de consultar de manera permanente, en qué estados se encuentran, cómo van esos proyectos, de venir más de una vez luego a recorrerlos, a visitarlos. Ese es el trabajo que hace que justamente, digo, tenga una buena respuesta, una respuesta positiva para la localidad a partir de su apertura, y una alegría que nos genera a nosotros de ver a las instituciones locales, cómo ese acompañamiento que Rubén genera lo invierten, ya sea en proyectos concretos, en inversiones en obras, y en mejorar la comunidad, digo, en su conjunto. Claro, fundamentalmente este año, como decían las instituciones, Cecilia, que están comenzando nuevamente, después de dos duros años, todas las instituciones están poniendo en marcha sus proyectos, todo eso que estaba en el tintero, digamos, ahora lo están, obviamente, tratando de concretar, y es fundamental recibir estos aportes para poder realizarlo. Claro, sí, por supuesto, hoy lo decíamos al principio, ya el solo hecho de poder encontrarnos y abrazarnos, saludarnos, eso ya implica el poder, ese encuentro, si bien durante la pandemia no es que se hizo un paréntesis y no siguieron llegando aportes, porque Rubén siguió trabajando y nosotros seguimos recorriendo el territorio, hoy por hoy sí, eso se puede poner ya, digamos, en acto y estamos viendo los frutos, porque ese tiempo fue sobre todo para madurar, ¿no?, y para pensar cuáles eran las cosas que se podían hacer, llevarlas hacia adelante, y bueno, es un logro de todos, uno porque es local y porque conoce a las instituciones y lógicamente los integrantes de las instituciones nos conocen a nosotros, pero realmente, hoy lo decíamos, ellos son los que siembran la semilla y bueno, hay que acompañar a seguir regándola para después cosechar los frutos. Sí, este año creo que hay mucha fortaleza, más que nunca se está viendo en todos esos proyectos, así que bienvenido Rubén y gracias a las instituciones por seguir con ese compromiso de trabajo. Senador, y en estos seis días con un desafío importante por delante, quedando al mando de la provincia a causa del viaje del gobernador. Sí, bueno, eso va a suceder desde el lunes de la semana que viene, la verdad que, bueno, ojalá todos los habitantes y vecinos de nuestro departamento se sientan orgullosos de esa posibilidad, la verdad que uno lo asume con mucha responsabilidad el lugar que nos toca, suplantarlo, como dice la constitución de la provincia de Santa Fe y por supuesto trabajar codo a codo con el gobernador y con las instrucciones que va a dejar y que vamos a trabajar en todo ese tiempo para una provincia mejor, ¿no? ¿Una posible práctica para el año que viene que es electoral? No, 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 la verdad que con mucha responsabilidad, uno, bueno, hace muchos años que uno desarrolla la actividad como presidente pro-témpore de la Cámara de Senadores, es el tercero en la línea, bueno, en este caso lamentablemente por una cirugía programada que tenía la vicegobernadora de la provincia de Alejandra Rodenas, no va a poder asumir ella y me toca a mí esa responsabilidad, pero la verdad que uno nunca se lo imaginaba como algo que podía llegar a suceder. Cuando el gobernador de la provincia el lunes de esta semana me llama por teléfono, se comunica y me dice, diríamos, cómo van a ser los pasos, bueno, a partir de ahí es como que uno empieza a sentir cada vez más profundamente una responsabilidad y, bueno, el orgullo también, que ojalá lo sientan así cada uno de los habitantes de nuestro departamento, porque creo que, bueno, uno cuando trabaja y lleva a ámbitos como la Cámara de Senadores, la voz de toda nuestra gente, lo hace con la idiosincrasia, con la mirada y con las formas que tenemos nosotros en cada una de nuestras comunidades, ¿no? Así que, bueno, ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias. Gracias.